LA, 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 MAGIC, EN EL BUILDING Hey sexy mama te preparo un crucigrama directo a la cama sin melodrama hace calor, te sudor de mama Sudo, te sacudo, te hago un nudo en tu chery Le paso largo a tu amiga y me sabes tropear Que maloso, pegajoso, bella gusto y cuerozo El que te papo con el chulique Le paso largo a tu madre Si eres una cosa, que maloso, es vida Si te diga, porque diga Amor Amor Estudio Enfrenta, pesa Bruma, Bruma, Bruma Bruma, Bruma Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!